Aplausos Aplausos Tú y mí, mi chalera Ahora que volverás, como no lo hicieras Sé lo que quizás, de donde pueda dar Si no me quedara, me vuelvo a decir Si no, no se mora en la suerte Si no, no se mora en la suerte Si no me quedará, me vuelvo a decir Si no, no se mora en la suerte Si no me quedaré, me vuelvo a decir Si no me quedaré, me vuelvo a decir Si no, no se mora en la suerte El corazón Como la luz Mi corazón 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 ¿Dónde mora mi tesoro encontrará mi corazón? Mi corazón ¿Dónde mora mi tesoro encontrará mi corazón? 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 ¿Dónde mora mi tesoro encontrará mi corazón?